Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz del mundo. Pues, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, nosotros seguimos a Cristo Jesús, la luz del mundo. Tenemos esas palabras originalmente en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Para nosotros es el versículo antes del Evangelio hoy. Y ayuda a nosotros a pensar que, pues, Dios, tú eres una luz para mi camino, para iluminarme en mis decisiones. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos la impaciencia con el tráfico cuando estamos manejando y alguien está allá enfrente de nosotros. Nosotros a veces queremos hacer algo así o nosotros queremos decir algunas cosas muy feas, pero no es una respuesta cristiana. Nosotros podemos respirar y pedir por la gracia de Dios por pedir por esa persona, por ser un conductor, un chofer mejor para ellos mismos y los demás. Que Dios les guarde a ustedes, Padre, Hijo y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Cuídense. Cuídense. Cuídense.